La gente se resiste, miren, están a los costados de la ruta. Dejá la cámara clavada. Aquí atrás, dejá la cámara ahí, perfecto. Ocurre que los gases lacrimógenos, con mucha intensidad, vinieron con nosotros. Corramos, no, que viene esta columna de gas. Para allá tenemos que ir, ya. Por acá, por acá al lado. Por acá, la rueda de la vuelta, rápido. Vamos, vamos. Les quiero explicar a los televidentes que en este momento nuestro camarógrafo está afectado por los gases lacrimógenos, que son paralizantes. Avanzan lentamente y con mucha dificultad. Avanzan lentamente y con mucha dificultad los camiones. La gente no quiere esto. A paso, a paso, Dios. Por favor, esto la gente no quiere, el pueblo no quiere. Soy acá de Tinogastra. Quiero morir acá. No me quiero ir a Tinogastra. Y este señor es un atropello. La señora presidenta está forjada por esta minera. Acosta, han desaparecido muchos pueblos con los otros gobiernos. Señores, acá nos han matado a los niños, a la gente anciana. Nosotros no queremos más esto. Señores, que se acabe. Soy del, inclusive, soy del mismo partido. Y esta gente atropella como quiere. Quiere abrir paso a cosas de cualquier precio. Gracias. Mirá, mirá para acá, hasta atrás. Mirá para atrás. Allá es, hasta ahora pudo pasar un solo camión. La gente se puso a uno y otro lado de la ruta y está resistiendo desde allí. La policía se hizo cargo de la ruta. Y está cuidando que la gente no reingrese. Pero es muy difícil. Porque la gente, por detrás y por delante, de donde la policía lo desalojó, está volviendo intermitentemente a la ruta. Y la policía necesita cada vez más violencia para sacar. Porque al principio eran hombres, mujeres, abuelos y bebés sentados en la ruta. A eso lo sacaron con los bastones, los escudos y los perros. Pero ahora la gente se está organizando, está desperdigada. Observen, en los campos que hay a uno y otro lado de la ruta, la gente se aleja un poco para escapar del efecto de los gases acrimógenos y vuelve. Hasta ahora pudo pasar apenas un solo camión. Pero encuentra muchas dificultades. Porque a medida que avanza el camión, la gente corre a uno y otro lado de la ruta y arma nuevas barricadas. Este es el saldo momentario de lo que ha pasado ahora. Se lo mostramos todo en vivo y en directo. Esta gente estaba dispuesta a resistir. Hizo honor a su palabra. Anoche habían rechazado a la policía. Hoy se sentaron, fueron llevados por delante, pero resiste todavía. La gente no se resigna a que la minera desarruine el medio ambiente, les robe el agua, les arruine la vida. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora están avanzando otra vez los camiones. Más adelante todavía sigue la resistencia. Ahora ya son tres los camiones que lograron sobrepasar este arco de venida aquí no basta, que es donde se habían establecido los ocupantes. Estos camiones llevan veneno y llevan explosivos físicamente para contaminar toda la agua. Por eso la gente resiste tanto. Los primeros camiones quedaron con los cristales... Llevan explosivos. ...de la ventanilla, destrozados por las piedras que siguen cayendo. Y eso torna peligrosa la situación de nuestro camarógrafo. Escuchen esos estampidos. Corresponden al impacto de las piedras contra los camiones. Estos son los camiones que la gente no quería que pasen. Porque estos son los camiones que llevan el cianuro, que llevan el explosivo para la mina del bajo la alumbrera. Es muy lento. Ustedes pueden observar. Con todo este despliegue de la policía, el primer camión apenas pudo avanzar unos 30 o 50 metros. La policía tiene que proteger cada paso de avance del auto, poniendo los escudos. Bueno, acá están, acá están lo que les decía, ¿no? Los más jóvenes son los más ensaltados y arrojan las piedras. Pero allá es la batalla, en el principio. Porque la policía quiere que avance ese primer camión para que abra el camino para que pasen los demás. Ahí está. Ahora sí abrieron una brecha y están tomando más velocidad los camiones. Está avanzando la columna. A pegar, miren, miren, esta joven. Estas imágenes hablan por sí solas. Es la gente que fue despejada con violencia de la ruta, pero no se resigna a que estos camiones que llevan el cianuro y los explosivos lleguen hasta la minera de la alumbrera. Ahora sí, ahora ya los camiones cobraron velocidad, son incontenibles. Abrieron la brecha los policías y detrás van esos camiones entre medio de las piedras hacia su destino en la minera. Gracias. Gracias.